El deporte te somete a muchas situaciones en las que tienes que estar preparado mentalmente y creo que es importante estar preparado para aceptar esas situaciones y poder seguir adelante en tu trabajo. Sí, al final creo que una tiene que ver mucho con la otra, tú cuando te lesionas mentalmente no vuelves igual físicamente y eso mentalmente te afecta porque empiezas a pensar que no vales o que no tienes las condiciones físicas adecuadas para poder realizar tu trabajo perfectamente y al final creo que le doy la misma importancia a las dos. Yo en verdad trabajo con dos, trabajo uno que gestiona a nivel personal y otro a nivel de baloncesto. Para mí es muy determinante y creo que es muy necesario tener un psicólogo en el equipo, en el club en sí. Más que nada por todo lo que hemos ido viendo y ahora que la gente se atreve más a hablar nos damos cuenta de que callamos mucho y que hay mucha presión, que hay mucha tensión, que tratamos de ser perfectos y estamos muy lejos, no muy lejos, pero estamos lejos de eso. He estado en equipos que, por ejemplo, hemos tenido una racha mala de resultados y al final hemos utilizado un psicólogo deportivo para intentar cambiar esa dinámica o intentar tocar nuestra mente para poder cambiar esa racha. Sí, he tenido varios y ahora mismo en el que estoy también lo tengo. Al final creo que es un apoyo y que puede venir bien individualmente más que colectivamente, pero sí, creo que es un apoyo. Yo creo que lo tiene más a nivel individual. Creo que a nivel colectivo es muy difícil llevar mentalmente a todos los jugadores por igual y sí que creo que, por ejemplo, un jugador si tiene algún problema fuera de su vida laboral, pues pueda acudir a ese psicólogo y le pueda aconsejar y apoyar en ese sentido. Al final, al final de la carrera deportiva también ahí hay un punto donde tiene que ser trabajado, me refiero, porque es un cambio brutal. Me refiero, hay tantos aspectos que no tenemos en cuenta o que los escondemos y que se tienen que trabajar y que creo que un psicólogo nos ayudaría más que nada para vivir mejor. Porque, bueno, Gentiles, por ejemplo, salió que también estaba sufriendo, no te cuento ya, Bills, más muchos jugadores que he escuchado que duermen con pastillas. Kevin Love. Kevin Love también lo dijo, Alex Abrines, escuché también hispanol, no hispanol, es el otro, Diamantidis. Teodosix, escuchas muchos que no dicen nada porque se entiende de que no puedes mostrarlo porque eso te hace vulnerable, pero cuando en verdad, si no lo exponemos, lo único que hacemos es mal vivir. Lo era mi abuelo, pero murió el segundo año de la venida. Mi agente siempre, llevo con el mismo agente desde hace 12 años, se ha convertido casi en parte de mi familia, sobre todo mi madre. Y los últimos años yo empecé a trabajar con una persona, es de Behind the Athlete, es una empresa que empecé en Polonia y la verdad es que también es uno de mis puntos de apoyo y sus principales, que me ayuda a no dejar de creer en mí, a pesar de que hago bastante mal, pero ahí he estado. Bueno, al final creo que en las primeras etapas lo más importante creo que es disfrutar del deporte que practicas, y luego a medida que vas creciendo, que sepa aceptar las críticas y saber llevarlas a cabo. Al final, cuando tú estás en un equipo de fútbol, en mi caso por ejemplo, tienes una masa social detrás y una afición que puede que le gustes o puede que no, pero tú tienes que estar confiado en ti mismo y preparado mentalmente para aceptar ese tipo de críticas y seguir cumpliendo con tu trabajo. Gracias.